¡Suscríbete al canal! ¡Mmm, qué rico! Aji molido, pimienta. Voy a armar la masa. Tengo acá 300 gramos de harina de maíz. Voy incorporando un poco de caldo de verdura. Lo que busco es una masa suave, pero sólida. Estoy lista para armar los camales. Le voy a agregar un poco de queso parmesano. Bueno, vamos a armar los paquetitos. Tomo un pedazo de masa, más o menos de este tamaño, y voy con una cucharada de relleno. Estas de chalas, una encima de la otra. Cierro bien mi paquetito. Con turitas y la misma chala, al vapor. 20 minutos. Un poquito de salsita picante de tomate y chile, como la de la señora Margarita. Está mal escasero, señoras y señores. No está mal. Un poquito de salsita picante de tomate y chile. Un poquito de salsita picante de tomate y chile. Un poquito de salsita picante de tomate y chile. Un poquito de salsita picante de tomate y chile. Un poquito de salsita picante de tomate y chile. Un poquito de salsita picante de tomate y chile. Un poquito de salsita picante de tomate y chile.